Esa mujer me está matando Me ha espinado el corazón Más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado En un niño y abandonado A ver, a ver, dime mi amor Cuánto amor y tu dolor nos quedó Ay, corazón espinado Cómo duele, cómo duele la mano Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele, cómo duele el corazón Cuando uno es bien entregado No olvides, mujer, que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Cómo duele, cómo duele la mano Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!